es pura curvinita del pacífico miren por lo mía ahí la está limpiando ahí el primo ahí la está fileteando para echarlas a la disca mi gente ahí está donde la está abriendo casi no tiene práctica el primo de volada en caliente pues ahorita la van a echar a la disca y unos camaroncitos ahí que por cierto los camarones aquí también los sacaron aquí van a ver el tamaño de los camarones nada más que no les voy a decir a dónde para que no vengan a pegarle en la torre ¿verdad primo? es secreto eso no se dice, es secreto de estado no es secreto, es una granja que tenemos ahí una granja que tiene el primo ahí de camarones, lo van a ver ahorita los camaroncitos que tan pequeños están parecen caballos fíjate que tiene muy buen tamaño la curvina ¿cuánto pesará esa mano? esta sí, más o menos kilata, ¿no? sí, fácil, fácil peso el kilo esta esta es la que está más o menos es nomás para que se encuentre claro que ya tengo las manitas como topollillo pero ¿aquí están los camarones? ¿o están los camarones? chequen, chequen nomás el tamaño de los camaroncitos estos un 10 u 11 sí, fácil, fácil es un U10 o un U12 o un 11 yo creo la verdad están están algo grandes y creo que en Sonora es donde yo los había visto así de grandes no, no, más en Sonora aquí también hay sí, pues estos son de aquí estos son de aquí nada más que no le vamos a decir dónde y tampoco vamos a ir a sacar ahí o filmarles porque van a venir y le van a pegar en la torre es una granja que estamos cultivando el camarón ahí, ¿no? jeje, la primera granja que es aquí, ¿no? mira, seguramente vamos a comer algo refrigerado, ¿no? está brincando todavía el pescadito algo refrigerado se va a comer aquí el primo, mira lo que pasa es que la urina está muy ocupada por eso me lo mandamos pero ahí se la fuente de la macapra se ve bien se ve que escojo por ahí por ahí hay otro video mi gente donde saco una curvina de como de unos 5 kilos esa la saqué ya en un leje igual estas son areneras donde haya arena va a haber curvina y este y pues como ya había sacado pues supe con más o menos con qué tirarle entonces sean en el pacífico sean en en el mar de cortez ojalá con lo mismo son las mismas la verdad pero el sabor no es el mismo el sabor cambia ah, ¿no? cambia no, hombre ¿sabes más buenas aquí? esta fruta de ahí sí, es muy diferente aquí no necesitan sal ah, no, sí es que es diferente el mar muy, muy diferente del producto de aquí al de allá del pacífico bueno, como ven ya quedaron filetes cuatro filetes chequen el color que tiene mi gente algo, algo bien algo bello para el camello algo bien mi gente ahora sí que va a chigar el sartén ahorita lo vamos a ver ahora sí se va a hacer realidad lo de esa y chigar el sartén como dice el primo pues al parecer como veo que lo está haciendo el primo nos lo vamos a comer en puros de dulces en puros deditos ahora sí que va a chillar el sartén mi gente chequen el color que tiene mira, fresquecito yo creo que si le echa el limón se va a retorcer como las almejas y aquí están los pequeños insignificantes camaroncitos son creo que son 11 la verdad están grandes son de cultivo un camarón puro camarón de cultivo aquí de San Juanico ya está logramos ah, ahí voy eh ¿está entiendo? sí ah, que ya están las copias y se me mueve algo bien algo bien mira para que le den ganas de volver aquí al pariente porque si no si no come el producto del mar se da cuenta que no vino claro que sí claro que sí la próxima avenida hoy fue por orilla vamos a el siguiente viaje pues esperemos que tengamos la chance la oportunidad de poder salir en la embarcación y se van a dar cuenta y verán también se acuerdan que van a querer venir y aquí los esperamos ¿no? ahí que está aquí anda la camaroniza mira entonces ya le voy a voy a grabar ya que vayamos a echar esto ahí en la disca ya está prendida ¿no? no ¿no? pues ahí ahí la van a hacer mi gente ahorita que ya esté listo lo del aceite y eso voy a pasar a grabar el video ¿no? esta es una receta que nosotros le fabricamos aquí bueno mi gente está el primo ahí está friando la cebolla friando la cebolla una cebolla con un chilo para que le des sabor al aceite una vez que ya la cebolla esté en su punto la sacamos y empezamos a echar lo que es el pescado y el camarón a la cebolla ¿no? pues ahorita lo que sigue después de aquí vamos a echar el camarón y el pescadito por ahí anda nadando un chile es el panzajor para que agarre sabor el aceite ¿no? que bobo son recetas caseras de aquí de San Juaniqueña y aquí ya viene lo bueno ¿no mijo? aquí ya viene lo bueno mira aquí vienen los deditos de pescado con camarón y es que no más hay no más mi gente es que no más miren y recién sacadito esto fue lo que saca lo que bueno me tocó sacar a mí yo fui el de la suerte ahí miren 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 con camarón pescadito estamos haciendo unos deditos de pescado con camarón así que directo y el menjur que ese tu primo que es lo que lleva esto lleva un capeador es un capeador normal que se usa no es el que venden en la tienda prácticamente no nos vamos a complicar mucho simplemente nomás le metamos ahí pues el sabor que un poquito orégano y pimientita y y salecita ¿no? órale algo bien mi gente quiero que vean el color caramelizado que le quedó a esto por ahí hay un chiquillo y pues ahí dejaron Cayetano María ya los los camarones con el pescado turbina recién sacada mi gente ahorita son como las once o doce más o menos y recuerde que que del mar al paladar ¿no? para que sepa bueno algo algo muy refrigerado seguramente ¿no? pues ya saben mi gente aquí los espera Erasmo él tiene él tiene una una embarcación ahí que para petado de servicios turísticos ¿no? entonces pues ahí a veces el cliente si viene y quiere hacer su petado pues hay agua también aquí de prepararlo quieres comer estos pescaditos bien recientes sacados del mar es cuestión de organizarlo así todo se puede del mar al paladar miren palomía y que chille el sartén ahora sí que voy a chillar el sartén ¿no? como dice mi primo que chille el sartén ya me di terapia pues aquí ya es marcado de salir de terapia pues aquí mi gente son taquitos de camarón con con curvinita recién sacaditas mira ay 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 mi gente del mar al paladar cebollita ay cebollita con un chilito así guacamole son para un video de youtube padre se va a ser famoso no está bien saludos a todos los amigos algún saludo que quiera mandar en especial lo miran de toda la república a toda mi feligresía que se la pasen bien que se cuiden les encargo que se suscriban al canal que activen las notificaciones y excelente pesca para todos los Gracias.